A través de la Secretaría Jurídica y los abogados que tenemos en la Secretaría General en apoyo con la Secretaría de Desarrollo Económico vamos a hacer las respectivas denuncias penales de falsedad en los documentos y utilizar el nombre de la institución para de pronto estafar o aprovecharse de la gente en el trabajo y la necesidad que tiene la comunidad. ¿Cuál es el caso específico al que usted hace referencia, doctora? En el caso específico vamos a denunciar la falsedad en documento público donde utilizan el nombre de la gobernación y el logo como si fuera un certificado de disponibilidad presupuestal o un comprobante de egreso que la gobernación estuviera girando estos pagos a esas personas que están utilizando para llegar a la comunidad y ir a las actividades que son las que nos comentan. ¿Cuántos están presentando esta situación y en qué sectores está habiendo? Hasta el momento estamos en la investigación de pronto el tema de los sectores lo que sí nos informan es que lleva cinco meses realizando esta actividad las 40 personas, la persona que maneja el tema y parece que hay otra persona general como un jefe mayor en el que está manejando toda esta situación. ¿Qué servicios son los que según la fuente que se acercó a usted ofrece? Ellos están llegando a la comunidad, hacia los niños, realizando actividades, llegando con juguetes, llegando con un refrigerio y haciéndoles unas actividades allá en nombre de un proyecto o programa que maneja la gobernación. ¿Están indicadas las personas? En el momento tenemos el nombre de una persona, la vamos a tener para el tema de la denuncia en el que vamos a hacer posible de acuerdo a lo que nos asesoren los jurídicos penales que tenemos en la gobernación, donde plasmaremos toda la situación y daremos todos los soportes que nos han hecho llegar a la respectiva secretaría. ¿Hace cuánto se estaría dando esta situación, doctora Sonia, y ya se han reportado algunas personas que hayan salido afectadas? Pues hasta el momento lo que nos informan son cinco meses y están afectadas las personas que contrataron, que dicen que son 40 personas que están contratadas mujeres y que las están llevando y les dan, digamos, les han pagado unos meses y que ahorita les adeudan como dos, tres meses, no sabemos exactamente cuánto y por eso es que nos estamos enterando del hecho ya que tres personas de ellas asistieron esta mañana acá a la gobernación a ponernos como la queja y ponernos al tanto de lo que está sucediendo. Secretario, se manifestó que le habían comentado que tienen pensado hacer un plantón en la gobernación. Coméntenos. Sí, hasta el momento nos informan que van a venir acá en el día jueves y viernes a hacernos un plantón las muchachas para poder que la gobernación, ponernos al tanto del todo y poder que la gobernación les cancele, pero nosotros no tenemos ningún vínculo laboral con ellos para hacer ninguna cancelación y nosotros no hemos contratado para el tema. Estaremos atentos a la situación. Si llegan, hablaremos con todas estas personas para poderlas conocer y que también nos expongan de pronto qué era lo que les dijeron a ellos, qué era lo que realmente iban a hacer, qué actividad estaban, bajo qué modalidad estaban contratados y que por qué hasta el momento vienen a decir donde todo el mundo conoce el sistema de pago que tiene, digamos, la parte pública, donde directamente aquí los comprobantes no dicen secretaría, sino dicen gobernación norte de Santander y todo eso es aquí a través de un sistema que se trabaja en Hacienda y en la sección de tesorería. Doctora Sonia, con base en esta situación, ¿qué llamado puede hacerle a la opinión pública para que no repita ese tipo de situaciones? Sí, de verdad que nosotros alertamos a la comunidad norte santandereana de que no crean en personas inescrupulosas que llegan a decirles que los van a contratar en nombre de la gobernación y todo, no, vengan a la gobernación, cerciórense si de verdad esas personas tienen algún contrato o algo con la gobernación que de verdad los va a tener vinculados con nosotros directamente. La gobernación es de puertas abiertas, aquí se puede radicar en los horarios que están establecidos y lo mismo las oficinas de nosotros como secretarios, también atendemos a la comunidad para estar atento a todas estas situaciones. Doctor León, me alegra también saludarlo en esta tarde, ¿cuál es la invitación que usted hace y cómo se ve afectado usted también frente a esta situación que se está presentando? Bueno, me uno a este denuncio que hace la doctora Sonia Arango, secretaria general del departamento, no vamos a permitir, así como ha sido siempre el alineamiento de nuestro gobernador, el ingeniero William Villamizar, que usen el buen nombre de la gobernación del norte de Santander para estafar a las personas de buena fe. Por eso, decirles que rechazamos ese acto que esas personas indiscrupulosas quisieron hacer de poner a trabajar 40 mujeres durante, manifiestan que 5 meses sin recibir remuneración y con logos de la gobernación, Secretaría de Desarrollo y Secretaría General. Rechazamos totalmente y esperamos que el peso de la justicia caiga sobre esas personas que están involucradas en este hecho. Doctor León, como secretario también del Desarrollo Económico, ¿qué le sugiere a la gente que en algún momento le indiquen que va a ser contratada por un funcionario de la gobernación? Decirle, mire, los procesos de la gobernación son muy transparentes, cada secretaría tiene su oficina jurídica en el cual primero les pide siempre presentar su hoja de vida, esa hoja de vida debe ser subida a todo el proceso del CIGEP, donde hace una evaluación, luego se hace un proceso de disponibilidad, de firma de un contrato donde firma un secretario de despacho, luego se pide un registro presupuestal, donde se exigen unas pólizas, en fin, es todo un proceso legal y esperamos que no caigan, de verdad que sabemos a veces que muchas personas por la difícil situación que pasan caen inocentemente en estos procesos y por favor decirle que la gobernación siempre de puertas abiertas para acompañarlos y cualquier inquietud que tengan al respecto denuncien, así como le agradezco a esas personas de verdad que desde el día de ayer y el día de hoy empezaron a darnos a conocer estos hechos y por eso hoy estamos acá colocando tanto el denuncio acá a los medios de comunicación como el denuncio que se colocará ante todo el tema judicial y ese tema penal porque están utilizando el buen nombre de la gobernación de Norte de Santander. Doctor Leónel, cambiando un poco de tema, este fin de semana tenemos jornada de mercado campesino. Sí, todos queremos invitarlos, queremos que este fin de semana sea dado para que acompañemos el penúltimo mercado campesino del año 2 de diciembre donde queremos recibir a esos campesinos con la mejor alegría. Allá estarán 220 productores de 23 municipios del departamento haciendo la gran fiesta y el sábado le entregaremos también un regalo adelantado de Navidad que tiene nuestro gobernador para cada uno de los campesinos de Norte de Santander. ¿Es decir que va a haber trasnocheones este viernes? Sí, como todos los mercados campesinos, el mercado campesino se programó para los días sábados pero desde las 5 de la tarde que llega el mercado es la 1, 2, 3 de la mañana y las ventas se realizan. O sea que desde las 5 de la tarde los que quieran llegar el día viernes va a haber música y como siempre la carranga sacando la campesina a bailar y sacando al campesino. Por eso todos cordialmente están invitados desde el viernes a las 5 de la tarde y le daremos ese gran inicio el sábado al mercado campesino. Doctor Leónel, ¿es de conocimiento público que usted va a presentar su renuncia como Secretario de Desarrollo Económico Departamental? Sí, de verdad que para todos. No la voy, la presenté. Decirle que acabo de presentar mi carta de renuncia al cargo como Secretario de Desarrollo Económico. Me voy con mucha nostalgia de trabajar estos 3 años largos con la Gobernación de Norte de Santander en el cual no me quedan sino palabras de agradecimiento con el señor Gobernador el Ingeniero William y Melisar Laguado. Pero decirle a mis campesinos que los llevo en el alma que no me voy a desvincular del sector que seguiré trabajando con ellos. Lo mismo al sector empresarial de Norte de Santander y lo mismo a los amigos del turismo que estaremos vinculados por temas netamente del reglamento de inhabilidades para los candidatos que aspiran a elección popular, para todo es de conocimiento que mi hermano, el Ingeniero Ciro Antonio Rodríguez Pinzón, presentará su nombre a la Cámara de Representantes. Por lo tanto, presento mi carta de renuncia y me alejo totalmente de las actividades laborales en el cual dejo siempre y he querido dejar siempre mi nombre claro y trabajando de la mano de mi Gobernador y de todos los compañeros de trabajo. Por eso, a ustedes los medios de comunicación siempre muy agradecidos porque me han ayudado a trabajar por el...